Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa pondría a los hijos de su esposo para librar la cadena perpetua y solo pasar unos años en prisión. Así lo aseguró el Semanario Mexicano Proceso que citó a fuentes del Departamento de Justicia, las cuales señaló, proporcionaron información sobre el caso de la ex reina de belleza influencer, que les adelantaron que de ella esperarían información sobre el modus operandi de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López alias El Ratón o Nuevo Ratón, Jesús Alfredo Guzmán Salazar alias El Alfredillo y Joaquín Guzmán López conocidos como Los Chapitos o Los Menores. Esto luego que la audiencia de sentencia contra Coronel se aplazara 30 días, según anunció la Corte Federal del Distrito de Colombia. Estados Unidos, con el acuerdo de Jeffrey Littman y Marielle Colón Miró, abogados de la acusada Emma Coronel Aispuro, de manera respetuosa posterga por 30 días la audiencia de sentencia calendarizada para el 15 de septiembre de 2021, indicó la Corte. Así el destino de Emma Coronel aún es un misterio después de que el pasado 10 de junio tras casi cuatro meses de negociaciones con los fiscales, pues sus abogados lograron un acuerdo para que la creina de belleza si declarara culpable de los tres cargos en su contra por conspirar para el tráfico de drogas a los Estados Unidos y lavado de dinero. La esposa del Chapo Guzmán podría ser sentenciada a cinco años de prisión en lugar de la cadena perpetua que le correspondería por los cargos que se le imputan, como beneficio a su colaboración, al parecer en referencia sobre hablar del modus operandi de los chapitos, y tiene la posibilidad de convertirse en testigo cooperante. Y es que debido a que es ciudadano estadounidense, al igual que las hijas gemelas que tuvo con el Chapo, Coronel podría permanecer en Estados Unidos, bajo la protección del Departamento de Justicia, tras cumplir la sentencia que le dicten, claro, siempre y cuando coopere.